Oigan amigos, quiero que sepan Y échale carnal Ya había pensado quitarme el bigote y en vez de barba dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado porque al bigote le hace cosquilla Ya había pensado quitarme el bigote y en vez de barba dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado porque al bigote le hace cosquilla Le beso la frente, le hace cosquilla Le beso la boca, le hace cosquilla Le beso la oreja, le hace cosquilla Le beso su cosa, le hace cosquilla Le beso la oreja, le hace cosquilla